Aplausos Oye suco Aini no ta deunity Sube, sube, sube Tranquilo ¡Vamos! 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 ¡No ofendo, no ofendo! Eso no ofendo amigos ¡Para! ¡Vamos! ¿Qué siento? ¡¿Qué siento chicos?! Oh qué siento? ¡Oh no! ¿Qué siento? ¡Para! 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 Estos técnicos, baterías de tierra, así nos vamos a llegar a embustear los jugos. Mira, hay que juntarse. O nos ofendan, o nos ofendan, son todos los jugos. Te van a sacar la suelta parada. O hay que aprovechar que vamos a dar la jugada con Arugas, aquí viene Filipinas. Vamos a dar a esa gente, pero aquí viene ahora que vamos a jugar ahora. Trinidad o Agua, esa gente casi que va a ir a retirar a esa gente. Si perdemos con esa gente hay que mandar a cargar más su casa. No va a escuchar, no va al podreo, o no al podreo. O Perruidín metido pejor, o Calaura peor. Hay que unirse, si no nos vamos a llegar ni a Saturno 34. A ningún mundial. Déjate una canción con ustedes. Los libros a cada peruano, se siente cada rico. Cuando el Perú se hunde, para soñar que trae un balón. Poder con nuestras gargantas, cuidemos con emoción. Que sólo juntos podemos llegar a ver ante un campeón. Desde ese sentimiento que los peruanos llevamos dentro. Cuando el Perú se hunde, para soñar que trae un balón. Cuando el Perú se hunde, para soñar que trae un balón. Cuando el Perú se hunde, para soñar que trae un balón. Cuando el Perú se hunde, para soñar que trae un balón. Cuando el Perú se hunde a la Zecaira 3.